Buenos días, estimados compañeros y compañeras, docentes y personal de apoyo. Bienvenidos especialmente a todos los jóvenes estudiantes en esta actividad como demostración cívica en el marco de la semana del CICI 2024. Agradezco la presencia del doctor Arturo Gamino, subyector académico. Un aplauso por favor. La maestra Karine, responsable del CICI 2024. Gracias maestra por invitar a la banda de Liana y el Cuerza. Pues agradezco la presencia y el acompañamiento de cada uno de los jefes y jefas, quien por sus actividades y sus acciones hacen posible esta demostración. Especialmente gracias a la banda de guerra y escuelta de nuestra institución, quien dignamente siempre nos representa. Y también al maestro Felipe, perdón, al maestro Felipe, quien ahora sí que afortunadamente está al mando de todo este entrenamiento de estos jóvenes, que nos van a demostrar todo, todo el desempeño que en un momento dado, pues hace a reducir a la actividad cívica. Muchas gracias y pues adelante. ¡Altén, ¡zónde se los retiros! ¡Vin as! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Agradecemos la participación en este acto que prácticamente nos dio un deleite. Muchas gracias y tengan excelente día. Gracias. 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 Gracias.